Música Hace 16, 17 años se llama ni **** idea, ¿no? NPI es ni **** idea Estamos pensando, José y yo, llevamos dos días, 15, 20 días pensando Iván llegó, le preguntamos a Iván, por favor, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ponemos a esto? Dice el man, ni **** idea NPI es Colombia y Colombia será NPI Yo dije, teníamos como la idea Yo tenía la idea en la mente, no sabía que existía Tal como Alejo Monroy, ese era su proyecto musical Que era que en Colombia Los colombianos no tuvieran que salir a buscar rock and roll Tener una banda propia Eso es lo que está haciendo NPI Agarrando todo ese folclor que hay aquí en la mitad del país Volviéndolo **** rock and roll Y eso fue lo que le entregamos hoy a la gente El primer disco de NPI, el Buenas y Santas Es una super fiesta en Corabastos Me acuerdo mucho que la gente bailó, saltó, cantó la canción NPI siempre ha querido trabajar por el pueblo y por el campo y por el folclor Desde que se formó la banda en el año 94 Saludo pa' Daniela Mamacita rica Este es el disco, este es el Buenas y Santas Muchos, muchos, muchos saludos muchachos De amarla, me respira en el hombro, no sé qué pasa Ya no se me hace raro ver la Puaí Relujando y flujando dentro de mí ¿Quién me podrá salvar si ella es mi karma? Calvo en mi espalda su beso